Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me gusta saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo en esta mañana bastante agradable. En la ciudad de Guadalajara ya son las 7.55 minutos y vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 3 en el norte y noreste de la República que continúa ocasionando, como ya sabemos, bajas temperaturas matutinas, vientos fuertes, así como lluvias, como podemos observar en los mapas de pronóstico y en la imagen de satélite. Esto afectando principalmente el noreste del país, pero también aquí en el occidente continúa presentándose lluvias y es que ingresa humedad bastante de ambos litorales, lo cual estará trayendo esta condición de cielo en los estados colindantes a Jalisco. Vemos aguas calientes, una temperatura máxima de 27, pero lluvia principalmente para Durango, Tepec, Nayarit y Colima, donde la temperatura va de los 28 a los 31 grados. Aquí en el estado de Jalisco un cielo parcialmente nublado y también lluvia a lo largo de la tarde y noche con temperaturas máximas un poco cálidas entre los 27 y los 28 para Colotlán, donde la temperatura para el día de mañana es entre los 15 y los 16. Lagos de Marona y Ciudad Guzmán baja probabilidad de lluvia, pero sí temperaturas máximas cálidas de 27 y 28. Puerto Vallarta y Cihuatlán máximas de 31 y aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima también cálida de 27, con un cielo parcialmente nublado, 28 como máxima, al anochecer desciende a los 21 y los próximos días estaremos amaneciendo con 17 y 18 grados. Y miren, el Caribe Mexicano es una región única en el mundo por la diversidad de sus destinos turísticos. Aguas azul turquesa, playas caribeñas, selva tropical, zonas arqueológicas, cenotes, ríos subterráneos, islas y una cultura maya viva. Caribe Mexicano, lo mejor de dos mundos. Visita caribe mexicano.travel. Este es el Caribe. Este es el Caribe Mexicano, lo mejor de dos mundos.